¿Qué tal amigos? Cordialísimo saludo. Bueno, hoy vengo con otro jueguito llamado 19. Este fue creado por Jan Christian Hauglamp en 1999. 19 se juega en un tablero, como ustedes ven aquí, un tablero hexagonal de 3x3x3. En cada turno, cada jugador debe realizar una de las siguientes acciones. Esta sería la posición inicial, el tablero lleno de, digamos, peones, de piedras, de fichas, de piezas, como está aquí. Serían 19 piezas, 19 fichas, 19 peones. En este caso son gemas opacas, unas gemitas, las últimas que he conseguido, muy bonitas. Entonces, cada jugador debe realizar una de las siguientes acciones. Primero, quita una piedra, ¿sí? En un turno, quita una piedra. O, retira dos piedras que estén adyacentes, ¿sí? Estén adyacentes por una de las caras de los hexágonos, ¿sí? Sigamos, puedes quitar estas dos, o puedes quitar estas dos, o puede 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 quitar estas dos, o estas dos. Bueno, dos que estén adyacentes al menos por una cara O tres, retirar tres piedras que formen un triángulo Estas tres, por decir algo, forman un triángulo Estas tres forman un triángulo Estas tres forman un triángulo Entonces debe realizar una de esas tres acciones en un turno Cualquiera de los dos jugadores ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dejar la última piedra al oponente Y ganar O sea, el jugador que quede con una sola piedra para retirar Ese sería el perdedor Entonces ese es el objetivo El objetivo es dejar al oponente con una piedra Y con eso perdería En ese caso El creador del juego Él dice que Bueno, cuando se coge la última piedra Ese sería el perdedor Pero puede darse el caso De que se cambie la idea De que el ganador sea el jugador que coja la última pieza Que quede con la última pieza Sería el ganador Entonces el creador dice que en este caso Se puede tomar una ¿Cómo se llama eso? Una estrategia Una estrategia Que es el jugador que va a ganar Por ejemplo, el jugador inicial Retirar la piedra o la ficha o la pieza o la gema Bueno, en este caso La gema del centro Iniciar allí Y luego Para poder ganar Al final Debe continuar Con Con los movimientos que haga su oponente Bueno, vamos a hacer A tomar la La normal O la O la lógica Del juego Que dice que el jugador que quede con la última Con la última piedra Es el perdedor O sea, gana el jugador que deje Al jugador oponente Con una piedra al final Bueno, digamos que Ya dijimos que En un turno pueden O retirar una Una ficha O retirar dos que estén adyacentes O retirar tres que formen un triángulo ¿Sí? Por decir algo Esto es un triángulo aquí Este es un triángulo acá Digamos que el jugador inicial Va a recar con Retirar tres fichas Que forman un triángulo Aquí está el triángulo Entonces El jugador inicial Es el jugador de la mano derecha Digamos en este caso El jugador que continúa Dice que Retira dos que están adyacentes ¿Sí? El jugador de la derecha Dice que Retira otras tres que estén en triángulo ¿Sí? Otras tres que estén en triángulo El jugador De la izquierda Dice que retira Una ficha El jugador de la derecha Dice que retira Una ficha El jugador de la izquierda Dice que retira Una ficha El jugador de la derecha Dice que retira Tres fichas Que hacen un triángulo ¿Sí? Bueno, de la izquierda El jugador Ahora juega El jugador de la derecha Aquí viene la estrategia ¿No? Del jugador de la derecha El jugador de la derecha Tiene Uno Izquierda Derecha Izquierda Sería el final El jugador de la derecha Uno Izquierda Derecha Izquierda Sería el final El jugador de la derecha Puede retirar Uno Izquierda Derecha Izquierda Derecha Bueno, como ustedes ven Aquí hay prácticamente O hay cuatro acciones O hay cinco acciones ¿Sí? Le toca jugar Al jugador de la derecha Entonces el jugador de la derecha Aquí ya puede tener Una estrategia ¿No? Que la pudiera haber tomado Antes también Pero aquí puede tomar Una estrategia Si quiere ganar El jugador de la derecha Debe Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Entonces Acá el jugador de la derecha Para ganar Para ganar Debe retirar Estas dos fichas ¿Sí? Vamos a ver Retira estas dos fichas El jugador de la izquierda Juega acá No puede retirar No puede retirar Sino una ficha cualquiera Entonces retira esta El jugador de la derecha Retira cualquiera Y deja al jugador De la mano izquierda Con una ficha Con la cual Pierde el jugador De la mano izquierda Bueno Ahora Ese es El ejemplo De El último jugador Pierde El último jugador Que quede Con la Que retire La última ficha Pierde Vamos a hacer Un ejemplo Donde explique El por qué Tiene una Una estrategia ganadora El jugador que inicie Siempre y cuando Se decida Que el que gane La partida ¿Sí? Sea el último jugador Que retira la piedra O sea la última piedra Ese sería el jugador O que retire O una O dos O tres Piedras No lógico Que haga el último movimiento Entonces Aquí El El creador Dice que Si el jugador Que inicia Y El objetivo Es el último jugador Que retire O una Dos O tres Piedras Es el ganador Entonces El jugador Que inicia La estrategia Ganadora Sería Iniciar Con esta Retirar Una piedra ¿Sí? Y entonces El segundo jugador Retira Lo que sea Una Dos O tres Piedras Digamos Retira Tres piedras El jugador De la izquierda Retira Tres piedras ¿No? Digamos Que el jugador De la izquierda Retira Las tres piedras Que están en triángulo ¿Sí? Entonces El jugador De la derecha Repite ese movimiento ¿Sí? Entonces Dice que Retira Estas tres El de la derecha Retira Estas tres Que hacen Un triángulo ¿Sí? Entonces El de la No esto ¿Cierto? Retira Tres Ahora juega El jugador De la izquierda El jugador De la izquierda Dice que Retira Dos Que retira Una Y dos Que están Adyacentes Ahí están Adyacentes El jugador De la derecha Debe repetir Entonces Dos Es para ganar ¿No? El jugador De la derecha Retira Dos El jugador De la izquierda Retira Una Ah bueno Aquí gana El jugador De la derecha De todos modos El jugador De la derecha Dice que Retira Bien sea O una O dos Puede hacerlo Porque aquí está La estrategia Digamos que Retira Una ¿Cierto? Retira Una El jugador De la derecha El jugador De la izquierda Dice que Retira Una El jugador De la derecha Retira Una El jugador De la izquierda Debe retirar Cualquiera De las dos ¿Si? Y el de la derecha Gana Porque es El último jugador Que retira Una Ficha Entonces Esa es la forma ¿No? Esa es La estrategia Que Dice el creador Del juego Que Cuando se decide Que el ganador Es el jugador Que retira La última Ficha O las últimas Dos fichas O las últimas Tres fichas Entonces Ese sería El ganador Y la estrategia Es retirar La La celda La La ficha Del centro Del tablero Bueno amigos Espero que les haya gustado El juego Es un juego Muy sencillo Muy bonito Agradable juego Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor Regálenme un like Si no les gustó Regálenme otro like De todos modos No saben cuánto me satisface Recibir esos likes Y además Por favor Compartan los juegos Dos Eh Hagan los comentarios Sobre este juego O sobre cualquier otro juego Que hay allí en la En el canal No olviden Eh Hacer sus comentarios De los comentarios Sobre este O cualquier otro juego Los amigos que llegan Por primera vez Al canal Los invito A que se suscriban Si Le den click A la campanita Eh Oscura Para que sigan Recibiendo notificaciones De este O cualquier otro juego Que haya allí en el canal Eh No olviden hacer sus comentarios En sus comentarios Por favor Colocar De donde Están escribiendo Para yo hacerles En el próximo video Eh Una reseña Y De donde es que están Comunicándose Un abrazo para todos Espero que lo disfruten Hasta luego Un abrazo para todos Un abrazo para todos Un abrazo para todos